hola qué tal gente buenas noches seguimos aquí en croc la leyenda a los gobos y pues vayamos ya lo bueno porque tenía ganas ya de jugar en un ratito que no juego pero bueno yo espero que ahora sea más fácil a lo mejor estaba estresado esas hay la madre no bueno hijo de soma y poco el pozo es hasta el final pero bueno está hay güey así está bueno esto está y la roja y sigamos subiendo ahí está para liberar al pequeño copo hay una plataforma quisiera no porque me arriesgo siempre me me muero entonces me voy paso de por aquí no así que vamos a caray interesante y vamos a ir cambiando de pos en pos Ay, güey Ok, hay una plataforma Gema verde Ah, no, eran dodecaedros Está, y no hay nada de este lado No, no hay nada, sigamos Ay, nanita Ahí estás, ahí estás Ahí estás, y ahí estás No los voy a romper porque lo más seguro es que me hagan reventar el botón Este, ah, está aquí ¿Dalcansaré? Que no eres ganó gana No, no llegué Ahí estás Ok, que baje la plataforma esta, sí, ándale Y vamos a romper cada una de esas cajitas Ay, última cajita No puedo mover la cámara bien Maldición Ahí está, ahí está Y un gobo, genial Uy, uy, casi me caigo No está tan difícil este Yo espero que fue un poquito más difícil como los otros A ver Pero me voy a intentar irme por Ese botón Porque siempre pasa en eso del botón Ok Que active No vi que active, eh No, no me fijé Eso en la edición ya verlo Pero Ahora no quiero editar este Porque voy súper bien, eh Ay, güey Ay, güey Falta un gobo de todos modos, ¿no? ¿Vamos por aquí? Falta un gobo Siento que aquí me falta algo Siento muy simple esta parte Siento demasiado simple Pero me voy a contar de que es simple Puede que realmente no sea simple Pero Ay, la madre Y eso puede Ay, güey Ay, güey Ay, güey Y ahí está Ya quedó Un gobo Genial Vamos bien O sea Sus rostros que hace cuando golpea Uh Ahí está Y ahí está Gemitas Ok, ok Ay, güey Siento que la voy a regar En cualquier momento La amarilla Falta la morada Ahí está Ahí está Más gemitas Ok Ya está la otra plataforma flotante Misteriosa Ahí está Y nos vamos Ahí está Ay, güey Ay, güey Creo que me moría Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos No vas a empujarlo Ay, no está tan difícil Esta Yo creo que lo más Es que sea la gema De color morado Está muy lejos, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué estúpido! Ahí está, y rompamos este último. O sea, todo lo que conseguí se fue al carajo por ir de maldito avaricioso. Todo porque era una méndiga vidorri. Pero bueno... ¡Madre mía! ¡Ay, güey! Este güey está en llamas. ¡Ay, güey! Aquí estoy. ¡Yup! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué extraño! Si me siento muy distante ahora sí. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Están! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Me da miedo tocarme. ¡Ya! Y, pues, ya la última parte. De nada atrás. No, de nada atrás de ese. Ahí está, ahí está. Vámonos. ¿Otra vez el fantasma ese? Sí, otra vez el fantasma ese. ¿Otra vez el fantasma ese? Sí, otra vez el fantasma ese. Prefiero que las agarre para que se alente. Es lo más preferible ahorita. ¡Ay, güey! No, tú sigue, tú sigue. Creo que... ¡Ay, güey! Ahí está. Vamos bien. Vamos bien. Se escucharon, pero... Se escucharon cerca, pero... Ahí había de dónde era. Ok. Aquí estás. ¡Ay, se agarran los seis! Sí. ¡Ah! 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 ¡Pum! ¡Wow! Sentí rápido el nivel ahora sí. Mmm. Prosigamos. ¡Ay, güey! Ah, mira. No me dejaron morir. A fuerzas. Saben que soy estúpido y la puedo regar. Genial. Ahí esté. Vamos por la derecha. Vamos por allá. ¡Ah! ¡Ay! ¡Casi me muero! Ah... Hijo de tomela. Estas no son las de colorcitos. Algunos de los otros. Algunos de los otros. Ahí está. ¡Ay, güey! Hay que ver si estas son las de color o no. Este... ¡Ay, güey! Un botón. Ahí está el botón. A ver, ¿cuál puedo trepar? Ah, ok. Trepo. ¡Ay, güey! Un botón. Ahí está el botón. ¡Uf! Ajá. Ok. Ok, ok. Vamos bien, vamos bien. ¡Ay, güey! Entonces... Supongo que todo déjalo. Ahí está. Entonces... Sí tiene que estar ahí la... Una de color a fuercitas. Pero es muy raro que no la encuentre tan rápida. Ándale, esa beca que había. Aquí andaba. Ahora regresémonos. Este es para liberar al gobo. Sí, a fuerza. Este es para liberar al gobo. ¡Maldito gobo! Me voy a morir por tu culpa. ¡Ah, la roja! Vamos, vamos. Ahora vamos por la llave. ¡Sí! ¡Santos guachinangos! ¡Ay, güey! ¡Adiós! ¡Ah, era un gobo! Pero la llave... ¡Ah, ya está la llave! ¡Ay! Ahí estás. Y... ¡Oh, la llave! ¡Prosigamos! ¡Adiós! ¡Ay, güey! Ok... 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 Está... ¡Vamos bien! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Siempre me espanto. Siempre hay... Pero ya vi que... ¿Cómo recuperarme? De... De esas deslizadas... Del fango. ¡Yiii! ¡Hijo de su madre! Por aquí... Te vas a caer. Te vas a caer. Te vas a caer. Izquierda o derecha. Está bien lento por aquí, mano. No. ¡Ay, güey! Ahí está. ¡Híjoles! Me he hecho así de regresarme. Ya la regué. O puede que sí sea por aquí. Vamos a ver. Si de plano no es... O puede que la hayan dejado porque... Es de ida y de regreso. Puede que la hayan dejado por eso mismo. En efecto. La dejaron por eso que acabo de decir. Tengo que ir y regresar por la llave. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja! Creo que aquí había truquito. ¡Oh! ¡Toma! Este... Me puedo ir por arriba. Me voy por arriba antes de romper esta. Y ya de regreso. La rompo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ahí está. ¡Yup! Ahí está. ¡Llave! Va a hacer como dos vueltas. ¡Ándale! ¡Mira! ¡Soy un genio! Ahí está. ¡Ah, no! Le di que güey. Gemma amarilla. Genial. ¿A quién le vas a pegar, hermano? ¿A mí? En el momento de decirte que fallaste. ¡Adiós! ¡Ey! ¡Ándale! ¡Vamos! 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 Esta es la llave chiquita para salvar al pequeño gobo! ¡Ay, güey! Ya está. ¡Ay, güey! ¡Y eso! Ya la regué. Pero es todo derecho, ¿no? Ahí está. Todo derecho. ¡Ay, güey! Ay, lo bueno es que canse el otro hobo. No, 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 no. Lurica, ahí estás. Ijolos, aquí sí me da miedo. Ahí está, ahí está. Ya voy aquí, entonces sigamos. ay wey nada así es que hay cositas vamos a ver si hay algo que me sirva yo ahí está híjoles y para mí me gusta hacer una persona difícil que se rompieron y se rompe este las ojos se rompen no veo estamos a romper pero por aquí con esto y ahorita que se restauren vamos por el grupo y las plataformas que son hasta más chiquitas de que la caja entonces si me voy a agarrar va a morir esta es la riego y bonito pero no haberme equivocado del lado y ya no no hay nada nada pero es mi última vida si la riego ya me van a ver otra vez hasta aquí trabando de nuevo y si no pues qué suerte porque me salió la primera estancia esta pero de otro lado sí y ahora del otro lado estábamos bien no tengo miedo de ser y a poder Es que era un gobo. ¡Sigamos! ¡Ay, no, otra vez tú! ¡Uy, uy! ¡Que las agarre, que las agarre! ¡Ah, ándale, así agárralas, rápido! ¡Ahí están! Debo estar oscuro, no veo mi sombra, entonces no le puedo medir los altos. ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¿Por aquí? ¡Se me va a subir, se me va a subir! Así está la moración. ¡Ahí está! Entonces vamos a liberar al pequeño gobo. ¡Listo! ¡Dan los seis! Ahora que espero que esta cosa se arrastre, güey. ¡Yup! ¡Yup! ¡Uy! ¡Wisto! ¡Wisto! ¡Sí, ya sé! ¡Sí, sé hablar bien chido! ¡Wisto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y si es tu primera vez en el canal, puedes ver los otros videos. Te voy a dejar algunas opciones. Obviamente al final. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!